A nadie dejan indiferentes las reiteradas alzas que en los últimos días han experimentado los combustibles en nuestro país, lo cual tiene incidencia directa en cada una de las actividades laborales y productivas. De hecho, para esta semana se estima que habrá un nuevo aumento, lo que definitivamente pone inquietos a los conductores. La primera reacción podría venir desde la locomoción colectiva. En verdad que esta alza de combustible está afectando el ingreso económico a cada empresario. De esto hemos estado conversando ya con algunos de ellos y el directorio yo creo que de aquí al viernes va a tomar una decisión si podríamos tener una pequeña alza de tarifas para solventar estos gastos que están ocurriendo ahora. Belarmino Carrasco explicó que junto a las alzas está el tema de la mantención de las máquinas, lo cual está haciendo inevitables un incremento en el valor del pasaje. Como tenemos un problema bastante grande del sector rural, las máquinas han sido bastante deterioradas, yo creo que los bolsillos están un poco escasos para poder responder a ese gasto. Entonces el llamado a que la gente esté preparada para cualquier tipo de alza. Sí, yo creo que sí, vamos a tener que llegar a esas instancias y bueno, que la gente entenderá también que estos vehículos necesitan un buen arreglo, reparaciones que hay que hacer continuamente y estas alzas nos pillan un poco débiles. Así que yo creo que vamos a tener una pequeña alza durante esta semana o la próxima. Dijo que será el directorio de la empresa Melitrán el que deberá dirimir durante estos días los incrementos que pueda experimentar el precio de los pasajes. El directorio tendrá que dirimir este tema y ver desde cuándo se empezaría el alza si es que la hay. Las tarifas y el alza en este caso, ¿las ponen ustedes o viene algún reglamento del Ministerio de Transporte? No, las tarifas están informadas del Ministerio, sí que estamos dentro del parámetro que podemos oír algo, un poco más la tarifa. ¿Cuál es el mensaje que le daría usted a la comunidad? Bueno, que tengan un poquito de paciencia. Esto no es tema nuestro, esto es internacional, así que nos afecta a toda la locomoción colectiva y entiendan que para poder tener una buena locomoción hay que también mantenerla.